... Portal TSN Cartelera de espectáculos, farmacias de turno, necrológicas, mercados, mensajes de leña abierta y el reporte portuario. Portal TSN Quería decirle al señor intendente a ver qué pasa con el agua. El agua nos sube, no nos podemos bañar. Es terrible lo que está pasando. Estamos en pleno invierno. Que se fije un poquito a ver si hacen falta obras o qué. Muchas gracias. La Asociación de Educadores Jubilados y Retirados de la provincia de Buenos Aires, Liliane Cochea, comunica a sus asociados que con motivo de estar cumpliendo 70 años, se realizará el 29 de julio una misa en la iglesia Nuestra Señora del Carmen a las 11 horas. Y a continuación, un lunch en el Centro Asturiano. Primera parte de los resultados de las quinielas. Sorteos correspondientes a este miércoles 18 de julio. Primera de la ciudad, 7809-7809. Primera en Provincia de Buenos Aires, 8.939-8939. Matutina de la ciudad, 2.414-2414. Matutina Provincia de Buenos Aires, 2.490-2490. En el mundo de los negocios, siempre es bueno juntarse con un socio que te complemente, te ayuda a crecer y te potencie para conseguir mejores resultados. Por eso nosotros también nos juntamos. FiverCorp, Personal y Telecom. Nos unimos para que puedas llegar más lejos. Para ofrecerte soluciones a la medida de tu empresa y atenderla con la misma dedicación, ya sea pequeña, mediana o grande. Para que cuentes con la red de fibra óptica y móvil más moderna y confiable del país. Y puedas llevar tu oficina con vos, sabiendo qué pasa en ella en todo momento y en cualquier lugar. Con la tranquilidad de que tus datos están siempre protegidos. Por eso nos unimos. Para estar ahí cuando nos necesites. FiverCorp, Personal, Telecom. Nos unimos para acompañar mejor a tu empresa. Farmacias de turno en la ciudad de Iquiquén. Hasta mañana jueves a la hora 9, según informó el Colegio de Farmacéuticos. En Necochea, avenida 75 y 58, teléfono 524715. Avenida 59, 2822, teléfono 437356. Avenida 79, número 345, teléfono 529119. Y la ubicada en Quequén, calle 517, 1365, teléfono 452523. Empresa de Pierro Picardi, Sepelios y Cremaciones. Fundada en 1919, cuatro generaciones al servicio de Necochea. Atención personalizada de PAMI, UATRE, Servicios Sociales de la Policía, OSDE, Por Más Salud y demás mutuales nacionales. Oficina, calle 56, 2939, teléfono 424868. Salas velatorias, 692521. Información necrológica. A los 95 años falleció en nuestra ciudad Francisca Traficante. Sus restos fueron inhumados en el cementerio municipal. Casa de duelo, calle 50, número 3305. Falleció en Necochea, a los 85 años, José Jankovic. Sus restos fueron inhumados en el cementerio local. Casa de duelo, venida 42, número 3079. A los 89 años falleció en nuestra ciudad Artemio Lastra. Sus restos fueron inhumados esta mañana en el cementerio de la ciudad de Quequén. Casa de duelo, 546, número 974. Falleció en Necochea, a los 91 años, Aide Nelly Carvallo. Sus restos fueron trasladados al cementerio privado Las Acacias. Casa de duelo, calle 30, número 2845. A los 57 años falleció en Necochea Oscar Alfredo Negri. Sus restos fueron inhumados esta tarde en el cementerio municipal. Casa de duelo, calle 26, 3286. Falleció en nuestra ciudad, a los 92 años, Horacio Edmundo Díaz. Sus restos fueron trasladados para su posterior inhumación al cementerio de la localidad de Juan N. Fernández. Casa de duelo, 34, entre 37 y 39, Juan N. Fernández. Falleció a los 52 años, en nuestra ciudad, Ana María López de Miranda. Sus restos fueron inhumados en el cementerio privado Las Acacias. Casa de duelo, calle 26, número 3775. Las Acacias, salas velatorias, crematorio, donde la paz y la naturaleza se unen en el espíritu. El portal de noticias de TSN se renovó para brindarte la información que vos necesitas y para comunicarte al instante todo lo que sucede en la ciudad, la zona y el país. Concepciones para todos los gustos. Además, te invitamos a participar de manera permanente a través de las redes sociales y aportando tu propia información vía WhatsApp. Porque en TSN vos también sos parte de las noticias. Te invitamos a recorrer nuestro nuevo sitio web www.tsnncochea.com.ar Gran Baratillo lo realizará este jueves de 9 a 16, Cáritas de la Parroquia Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, en su sede de calle 61, número 846. Se trata de un gran baratillo de ropa y otros enseres. Habrá gran surtido de pantalones, polleras, vestidos, sacos y pulóveres. Curso preuniversitario. En la sede Quequén de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia comenzará el próximo día miércoles 15 de agosto. Habilita para el ingreso en las carreras de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional del Centro, así como también para el ingreso a carreras afines de otras instituciones. Los interesados pueden acercarse a la calle 508, número 881, o llamar al teléfono 451499 o 453232. Postregación. La charla legal y contable que el Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal iba a efectuar el pasado día 14 de julio, se trasladó al sábado 28 de julio a partir de la hora 13. El encuentro a cargo del abogado Diego López Rodríguez y el contador Alejo Rafalowski tendrá lugar en la sede gremial de la Diagonal San Martín 1471. Contarles algunas novedades, ahora acá nuestro amigo el camarógrafo les va a mostrar esta belleza que tengo acá a mi derecha, que es el Vento GLI, realmente un vehículo con 211 caballos de potencia, de caja DSG, bueno, una maravilla de auto. Lo pueden venir a ver, lo tenemos a la venta. Habitualmente hay pocas unidades de estas en el país para poder adquirir, así que el que le guste este tipo de mecánica, que por favor se da una vuelta a verlo. Seguimos teniendo promociones especiales, inclusive prueba de manejo del Golf motor 1.4 Turbo, así que también pueden venir a probar la unidad con caja DSG, también de séptima. Todo esto con tecnología Blue Motion, que esto es bueno también transmitírselo a la gente, que ahorramos combustible, tenemos menos emisiones de gases, motores pequeños, pero potenciados, así que aprovechar esto para darte un dato, te frenás en un semáforo y automáticamente se para el motor, no haces más que soltar el freno y el auto ya está inmediatamente en marcha de nuevo. O sea, esto nos hace ahorrar combustible y cuidar al planeta. Así que venir a probar esta unidad. Como siempre las estrellas de este año, que es el Polo Hatchback y el Virtus, que también los tenemos para que lo puedan ver. Pero quiero hablar especialmente en este caso de lo que son las financiaciones de Volkswagen Financial Service. Financiaciones especiales, atención. Usted va a tener un crédito para financiar su auto a una tasa fija, atención, tasa fija del 14% anual. Créditos hasta en 24 cuotas, o sea, tasa fija del 14% anual. A la mitad de la inflación, o sea, le estás ganando el 50% de la inflación que tenemos hoy. Así que aprovechar esta tasa porque quedan cuotas muy accesibles y atención, totalmente fijas. Como de costumbre también financiaciones que son de fábrica también, Volkswagen Financial Service, habitualmente financiaciones un poquito más cortas, pero al 0% de interés. Todo esto con entrega inmediata. Así que estas son buenas opciones también para poder aprovechar. Precios especiales. Gol Tren, tenemos solo dos unidades para entregar en Necochea a 365.000 pesos puestos en calle. Un auto que está hoy en 3.94 más gastos, o sea, más de 80.000 pesos de descuento. 365.000 pesos el auto puesto en calle. Le pones la llave, te lo damos con nafta y todo y te lo llevas. Así que aprovechar estas ofertas de julio y estas financiaciones especiales. Toda la línea Surán con 80.000 pesos de descuento. Así que llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla. Estamos en la diagonal San Martín, 1.350. Todo el staff de venta y de administración totalmente renovado para que usted pueda venir a Romera y hacer su negocio. Este año cumplimos 92 años de empresa. Porque Romera siempre está. Con Cablevisión Flow, disfruta del mejor entretenimiento. Podés mirar la tele en vivo, películas on demand y series completas. Cuando, donde y como quieras. En tu celu, tablet o compu. Por ser cliente de Cablevisión, tenés Flow un mes gratis. Activa tu cuenta en cablevisiónflow.com.ar y descargate la app Cablevisión. Segunda parte de los resultados de las quinielas. Matutina Uruguaya, sin sorteos. Vespertina de la Ciudad, 2.921, 2, 9, 2, 1. Vespertina Provincia de Buenos Aires, 5.240, 5, 2, 4, 0. El dólar hoy cotizó para la compra a 23 pesos con 37 centavos. La cotización para la venta de la divisa estadounidense fue de 28 pesos con 37 centavos. En tanto, el euro para la compra tuvo una cotización de 32 pesos con 27 centavos y cerró la cotización para la venta a 34 pesos con 7 centavos. El movimiento del mercado bursátil registró al Merval con 27.078 puntos y una suba del 1.17%. Bobespas, 77.789 con una caída del 0,44%. El riesgo país argentino sube con 585 puntos básicos, representando una suba del 1.30%. Portal TSN Cartelera de espectáculos, farmacias de turno, necrológicas, mercados, mensajes de línea abierta y el reporte portuario. La cotización para la venta de la divisa estadounidense fue de 28 pesos con 37 centavos. El barrio Parque, un local de venta de ropa femenina, fue prácticamente vaciado por ladrones que sustrajeron prendas tras violentar una puerta y la reja de seguridad. Ocurrió una abrida 91 a 1.200 a dos cuadras de la heladería en la que cometieron un asalto el domingo por la noche. Arrancó el sexto bol con partidos que se disputan en cuatro escenarios diferentes. Se puso en marcha hoy el torneo nacional de sexto bol, que concluirá el próximo domingo con la participación de equipos de ocho provincias. Sotero destacó el impacto que el evento tiene para contar con visitantes. Iluminación en ruta 228 a la iluminación de carteles indicadores del Paraje Energía, recientemente instalados tras su recuperación. Se suma la instalación de equipamiento de energía renovable en paradas de micros, ubicadas en la ruta 228. También en el acceso a Ramón Santa Marina y en la Plaza de Clarás. Talleres en vacaciones. La Escuela Municipal de Artes es escenario los martes y jueves durante estas vacaciones de invierno de diversos talleres que se brindan gratuitamente. Las actividades se desarrollan entre las 15 y las 17, incluyendo los más diversos rubros del arte. Alerta vigente en la ciudad y la zona de influencia. Persisten desde esta madrugada intensas lluvias y fuertes vientos del sudeste. El agua caída llega a los 30 milímetros y hasta mañana rige una alerta meteorológica. Prorrogan cobros. El secretario de Hacienda, Sebastián Serrano, brindó detalles sobre la nueva resolución de los CEBA que prorroga el traspaso del cobro de tasas de las facturas de energía eléctrica a los municipios. De esta forma, la usina seguirá persiguiéndolas y recién, a partir de enero, empezarán a ser facturadas por la comunidad. Muy buenas noches para todos ustedes. Gracias por estar acompañándonos. No son las mejores las condiciones meteorológicas. Pasa mucha lluvia en lo que va transcurriendo de este miércoles y también fuertes vientos que se sienten a esta hora. Se está cumpliendo con lo que se había pronosticado oportunamente. De eso vamos a estar dando cuenta en algunos minutos. Pero antes vamos a actualizar los datos del tiempo. Cielo cubierto con precipitaciones, temperatura de 7 grados, 6 décimas, prácticamente toda la humedad, 99% y vientos que están soplando del sector oeste, suroeste, a 28 kilómetros por hora. Tenemos mucho material periodístico para desarrollar hasta las 21. Y lógicamente las vacaciones son sinónimo de tiempo libre para los chicos. Y en ese sentido es que se han programado numerosas actividades para que estos puedan disfrutar, como así también la familia. Y uno de los lugares en donde se respira diversión y mucho arte es la escuela municipal, en la ex estación ferroviaria, donde allí se concretan distintas actividades durante la semana. Esto fue una experiencia que hicimos el año pasado, escuelas abiertas, que la escuela esté abierta durante el receso, durante las vacaciones. Y bueno, los martes y los jueves decidimos hacer la escuela abierta con una oferta de talleres interesantes para todos los pibes. ¿Qué tipo de actividades se desarrollan? Bien, nosotros estamos haciendo los talleres, más que nada son todos creativos, para que puedan llevarse las cosas que realizan los chicos. Hay un taller de máscaras, de libros, hay un taller de literatura y música. Después hay una parte donde los chicos pueden ir a apreciar historias cantadas, que las hace el Chino Ibarguren, que canta contando la historia de cada canción de donde es. Y después tenemos un paseo, que es la Isla Fluo, que los chicos se... Bueno, hay una ambientación dentro de la escuela donde los chicos, con un efecto de luces, se apagan todas las luces y hacen un recorrido por la isla, que es impresionante porque al ver luz negra y ese tipo de cosas, hace que esté todo ambientado para que resalte el flujo. ¿Ayer fue la primera experiencia? Sí, la verdad que ayer, como era el primer día, esperábamos que las cosas empezaran a mover, pero movió exactamente ayer con todo, porque tuvimos mucha afluencia de chicos. Y bueno, cabe destacar que esto lo hacemos para que tengan una posibilidad totalmente gratuita los papás de traer a sus hijos, ¿no? ¿Recordamos el horario entonces en el cual se desarrollan todas estas actividades, talleres? Bien, esto sería los martes y los jueves, a partir de las 15 horas hasta las 17, y se hace en la Escuela de Artes en la 62. Cambiamos completamente de tema, un proyecto de resolución por parte del Bloque de Concejales, Compromiso y Trabajo, da cuenta de la necesidad de poner en valor el monumento al General San Martín, teniendo en cuenta que próximamente se cumplirá un nuevo aniversario de su fallecimiento. Una apuesta en valor del monumento al General San Martín, ubicado a la intersección de la Diagonal, que lleva el nombre del Libertador y la Avenida 59, es promovida por el Bloque de Concejales de Compromiso y Trabajo por Necochea. La iniciativa es planteada ante la proximidad de la fecha del aniversario del fallecimiento del prócer, considerado el padre de la patria. El 17 de agosto venidero se cumplirán 168 años del deceso producido en Beaulon, Surmer, Francia. A través de un proyecto de resolución, los ediles María Eugenia Ruiz y Jorge Martínez plantean que las medidas se extiendan a otros monumentos, lugares, bienes históricos y edificios de interés patrimonial del distrito, con el propósito de preservar el patrimonio cultural y fortalecer la memoria e identidad, permitiendo así que los mismos sean objeto de conocimiento, disfrute y valoración por parte de nuestros vecinos y visitantes. En los considerandos de la iniciativa, se recuerda que el monumento a San Martín fue inaugurado el 17 de agosto de 1962, luego de 14 años de ejecución, compuesto por tres placas con los escudos de cada uno de los países liberados por el general nacido en Yapeyú. Se añade que seguramente ante dicho monumento se realizarán diversos eventos y seguramente el acto oficial, añadiendo que a pesar de ello, hasta el momento no se ha visto ejecutarse tareas tendientes a reacondicionar el mismo, a pesar de los reiterados pedidos formulados. Y se recalca que es deber y obligación del Estado Municipal mantener, acondicionar y poner en valor los distintos monumentos históricos y así incentivar la preservación del patrimonio cultural del Distrito de Necochea para el fortalecimiento de la memoria y la identidad cultural. Y ya está en marcha el Campeonato Nacional de Sextoal con equipos de ocho provincias, un acontecimiento deportivo por demás importante y esto ha sido destacado por quienes han trabajado en la organización que dieron cuenta de la presencia de más de mil deportistas. Estamos en el Campeonato Argentino de Sextoal que se hace todos los años, este año hemos tenido la posibilidad de hacerlo en Necochea, con lo cual contamos con nueve provincias que se han acercado a la ciudad, con alrededor de mil personas que se están alojando en los diferentes hoteles de Necochea. Esto ha comenzado hoy, del 18 al 22 de julio va a ser, y se está desarrollando en los clubes Huracán, que estamos justamente en Rivadavia, en el CEF de Quequén y en el Colegio Nacional. Se está desarrollando el Campeonato Argentino de Sextoal, como te dije, en categoría sub-14, sub-17, mayores y el primer Campeonato Argentino de varones en sexto gol, que no es poca cosa. Bueno, nos llamaba la atención el hecho de que justamente se lo ha asociado siempre al sexto gol con un deporte que generalmente practicaban mujeres. ¿Los varones hace mucho tiempo que lo vienen practicando? La verdad que sí, este deporte nace siendo femenino y solamente ese género lo practicaba. Ya desde hace unos años, diferentes provincias vienen haciendo una prueba con el género masculino y hemos tenido la posibilidad de ser los anfitriones del argentino y los primeros en poder hacer el primer torneo argentino de sexto gol en categoría varones mayores. Bueno, en tu caso tenés el rol de padre, de jugadoras y también como interente de su comisión del Club Villa de Vélez. Sí, exactamente. Estoy como papá de una de las nenas que juega en Sub-17 para la provincia de Buenos Aires, representándola. Además, en la subcomisión de padres de Villa de Vélez, que son un grupo de padres que trabaja de forma continua y ha trabajado muchísimo para poder llevar a cabo este argentino acá en Necochea. Y después he tenido la posibilidad en algún momento de ser entrenador también. Entonces, es como que conozco más o menos el rubro del sexto y la verdad que es una familia hermosa y hemos tenido la posibilidad que Necochea hoy cumpla un sueño trayendo al argentino a nuestra ciudad. Y más allá de lo estrictamente deportivo, esto también tiene su impacto turístico con las delegaciones que están presentes y sus acompañantes, algo que fue evaluado por el presidente del Enturi, que vamos a compartir en algunos minutos. Mientras tanto, tenemos que hacer la primera pausa mientras persisten las precipitaciones en la ciudad. No se vaya, que ya volvemos. En Romera, hermanos, tenemos un plan genial. Vos elegís qué auto querés, cómo lo pagás y cuándo lo retirás. Sin sorpresas, no pierdas tiempo. Vení a Romera en Necochea, Diagonal San Martín 1350. Romera, hermanos, concesionario Volkswagen. Porque la amistad duplica todo lo bueno en Bingo Golden Palace. En Bingo Golden Palace, duplicamos tus chances de ganar. Dos por uno en cartones, en jugadas especiales. Celebramos el Día del Amigo. El domingo 22, a partir de las 17 horas. Además, fabulosos premios en efectivo de la promoción cartón lleno. Bingo Golden Palace. Están todos invitados. Repuestos Vega y Compañía. El hipermercado en repuestos nacionales e importados. Rectificación de campanas. Kit de embragues nuevos y reparados. Línea completa en frenos. Amortiguadores, espirales, rótulas, extremos. Cajas de dirección. Todo para el tren delantero. Todas las tarjetas y ahora 12 y 18. Repuestos Vega y Compañía. Avenida 59, 2236. Con Cablevisión Flow, disfruta del mejor entretenimiento. Podés mirar la tele en vivo, películas on demand y series completas. Cuando, donde y como quieras. En tu celu, tablet o compu. Por ser cliente de Cablevisión, tenés Flow un mes gratis. Activa tu cuenta en cablevisiónflow.com.ar y descargate la app Cablevisión. Cochera y Lavadero, El Avispa. Te comunica su nueva dirección en Avenida 59, 4445. Abierto todos los días de 8 a 18 horas. Limpieza de tapizados de vehículos, hogar y oficina. Sillas, sillones. Único lavado con máquina de espuma. Atendido por sus dueños. Cochera y Lavadero, El Avispa. 59, 4.445. Celular 1549, 7694. Especial Día del Amigo en la COPE. Cerveza Brama por un litro, llevando tres, 36 pesos cada una. Cooperativa Obrera. La salud de la familia es todo. Por eso, Sancro Salud te brinda una excelente cobertura en todo el país. Con planes especiales para los jóvenes, la familia y corporativos. Conocelos llamando al 0810 555 SALUD. O ingresando a www.sancrosalud.com.ar Dejamos continuidad en esta noche lluviosa. Toda la información, la temperatura es de 7 grados 5 décimas. Humedad 98%. Vientos que soplan del sur este a 29 kilómetros por hora. Es momento ya de conocer la primera parte de los resultados de los Juegos de Azar. Primera parte de los resultados de las Quinielas. Sorteos correspondientes a este miércoles 18 de julio. Primera de la Ciudad, 7809-7809. Primera en Provincia de Buenos Aires, 8939-8939. Matutina de la Ciudad, 2414-2414-2414. Matutina Provincia de Buenos Aires, 2490-2490. Y el secretario de Políticas Económicas del municipio, Sebastián Serrano, anticipó que por lo menos hasta diciembre de este año continuarán cobrándose algunos impuestos en las facturas de energía eléctrica, más allá que el OCEBA había adoptado una decisión siguiendo un lineamiento de la Gobernadora Vidal, sobre todo en lo que tiene que ver con la tasa patrulla bonaerense y la de inspección de medidores. El mes de mayo salió una resolución de los EBA, que es el organismo de control de los entes eléctricos de la Provincia de Buenos Aires, por medio de la cual se eliminaba todo concepto ajeno dentro de las facturas, que son todas aquellas tasas que cobran los municipios dentro de la factura eléctrica. Las cooperativas eléctricas, en este caso la usina, no lo podían cobrar más a partir de esa fecha. Bueno, a través de una nueva resolución que sacó el OCEBA, se postergó la eliminación de las tasas, en el caso del municipio de Necochea estábamos cobrando 3 tasas dentro de la factura de la luz, que era la tasa de patrulla, que se llamaba así, tasa de seguridad, donde ahí cobraban 10 entidades de bien público del municipio de Necochea. La tasa de inspección de medidores y la que se llama tasa universitaria. Se postergó el cobro por parte del municipio, así que a partir del mes de enero la usina no la va a cobrar más y la va a empezar a cobrar el municipio de Necochea. También había otro gravamen que ahora deberán cobrar directamente el municipio a las distribuidoras. Sí, sí, la ley 11769 que regula el sistema eléctrico de la Provincia de Buenos Aires, en su artículo 75 instruía a las cooperativas o al municipio a cobrar a través de las cooperativas el 6% de la facturación bruta total que era dinero que venía al municipio. Para este año nosotros tenemos estimado 28 millones de pesos de recaudación. Se promulgó la ley la semana pasada por medio de la cual se elimina el cobro, pero se les permite a los municipios cobrarle a las cooperativas eléctricas hasta un monto del 6%. Esto quiere decir que se elimina dentro de la factura de la luz ese concepto, pero sí que pagaban los vecinos, pero sí ahora lo vamos a cobrar nosotros directamente a las entidades eléctricas. A diferencia de las otras sumas que se prorroga el cobro hasta enero, aquí el municipio se asegura la continuidad de pago por parte de la distribuidora y la misma cantidad de monto. Sí, este concepto no, ahora sí, se los vamos a cobrar nosotros directamente a la usina y no es trasladable a los usuarios del sistema eléctrico. Esto fue una medida tomada por la gobernadora para tratar de bajarle el monto total dentro de la factura que tampoco son valores significativos y ha generado para los municipios un trastorno importante en cuanto a los recursos. Tengamos en cuenta que la eliminación de este 6% repercute en promedio, son 50 pesos por factura eléctrica y la eliminación de las 3 tasas en el caso de Necochea son 36 pesos en promedio por servicio eléctrico. Independientemente de esta resolución, el Consejo Deliberante aprobó en una de sus últimas sesiones un fondo para asistir a las entidades de bien público, principalmente a las bibliotecas públicas, la de Necochea, quequen Juan N. Fernández, incluida la del barrio Puerto, por supuesto con un porcentaje que saldrá de lo recaudado en concepto de las futuras concesiones municipales. Ahora, la cotización de las monedas extranjeras y las acciones del mercado bursátil. El dólar hoy cotizó para la compra a 23 pesos con 37 centavos. La cotización para la venta de la divisa estadounidense fue de 28 pesos con 37 centavos. En tanto, el euro para la compra tuvo una cotización de 32 pesos con 27 centavos y cerró la cotización para la venta a 34 pesos con 7 centavos. El movimiento del mercado bursátil registró al Merval con 27.078 puntos y una suba del 1.17%. Bovespa, 77.789 con una caída del 0,44%. El riesgo país argentino sube con 585 puntos básicos, representando una suba del 1.30%. El programa Pro Huerta del INTA tiene continuidad y sustentabilidad en el tiempo y eso ha permitido un crecimiento como así también diversidad en lo que se ofrece para potenciar la agricultura familiar y también algunos microemprendimientos. El Pro Huerta continúa con todas sus líneas de trabajo normalmente, incorporando algunas herramientas que son también innovadoras. Una que son los proyectos especiales con los que se han venido trabajando, a través de los cuales se asignan fondos a productores, a emprendimientos familiares, agroalimentarios, que están con algunos déficits, algunos puntos débiles para poder completar sus objetivos. Entonces estos proyectos se hacen muy específicos, destinados a darles un empuje a estos proyectos. Aquí, por ejemplo, en Necochea se hizo uno con el grupo porcinos de Juan Llea Fernández y también el hortícola de acá de Necochea, que fueron aprobados y recibimos fondos para eso. El proyecto de frescura natural nos permitió adquirir jaulas para el traslado de la verdura, balanzas para que todos los productores y las instituciones que hacen la comercialización puedan tener pesos exactos, balanzas digitales de 150 kilos, y después algunos elementos más que hacen a la mejor comercialización. Desde que comenzó este programa, ¿nota que se ha ampliado y que también ha incursionado en otros rubros que están relacionados con la agricultura familiar? Sí, lo que yo no te mencioné es todo lo que es agricultura urbana, que es algo que nació el programa para la autoproducción de alimentos de familias. Eso sigue constante. Ahora en agosto vamos otra vez a hacer todas las capacitaciones, la entrega de la semilla a familias en los distintos puntos de los centros de salud de Necochea. Eso es una cosa que continúa constante, creciendo en aspectos operativos. Y lo que se ha incorporado es básicamente la comercialización. Se ha diversificado. Exacto, entonces al ampliarse a la comercialización, ya hay otros procesos que se desencadenan, que trascienden el autoconsumo. Así que eso es lo último en lo que más estamos trabajando. Esta mañana se produjo el traspaso de la policía distrital al ámbito del comando de patrulla. Eso fue a través de una ceremonia interna que se realizó en la mencionada dependencia que contó con la cúpula policial de Necochea. De esta manera, los hombres que cumplían funciones en comisarías estarán desarrollando tareas en el comando de patrulla, que tiene nuevo titular el comisario Claudio Scurdia, reemplaza a su par Germán Van Damme. No obstante ello, todavía no se ha logrado la unificación con la policía local, algo por lo cual se suscribió recientemente un convenio entre el Intendente López y el Ministro de Seguridad bonaerense Cristian Ritondo, el cual fuera ratificado por el Consejo Deliberante en su última sesión. También, y entre otras novedades, se conoció que el comisario Oscar Orellano pasó a desempeñarse como jefe de turno de la Departamental de Policía Necochea. Hacemos otra pausa, no se vayan, ya retornamos con mucha más información. ¡Gracias! 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 quiere decir me importa, me importa no dejarte solo, me importa que pueda salir adelante, por eso seguimos trabajando, para que si es urgente cuidarte a vos y a tu familia, puedas ir a una guardia que esté en condiciones y te reciba como te tiene que recibir, en un lugar digno. Así los bonaerenses estamos logrando juntos que después de tantos años de abandono le podamos dar a la vida el valor que se merece. Si necesita planificar, proyectar, diseñar, dirigir o asesoramiento sobre su próxima obra o inversión, contrate a un arquitecto. Se lo recomienda el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito Noveno. Así que muchos años de novio y querés proponer el casamiento, ¿eh? Y te falta una ayudita para la fiesta. ¿Qué tal un préstamo muy personal? Préstamos muy. Sí, préstamos muy. Efectivo para lo que quieras. Préstamos muy. Solicitalos en Fabacard. Préstamos muy. Con la confianza y el prestigio del Grupo Faba. Muy, muy, muy. Préstamos muy. Aprovechá la gran barata de frutas y hortalizas en la COPE. Papa Blanca el Kilo, 11 con 90. Cooperativa Obrera. No cesan las precipitaciones en Necochea y que quedan con una temperatura que se mantiene en 7 grados 5 décimas, al igual que la humedad, que es del 98%. Los vientos ahora rotan, soplan del sur suroeste a una velocidad de 32 kilómetros por hora. Vamos a completar la última parte de los resultados de las quinielas. Segunda parte de los resultados de las quinielas. Matutina Uruguaya, sin sorteos. Vespertina de la Ciudad, 2.921, 2, 9, 2, 1. Vespertina, Provincia de Buenos Aires, 5.240, 5, 2, 4, 0. La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires siempre está indagando sobre distintas problemáticas, más allá de velar por los derechos de los habitantes, principalmente cuestiones que tienen que ver con la prestación de servicio y los consumidores. Pero también le ha puesto el foco últimamente al maltrato que se da con los animales, algo que se considera casi un delito y en ese contexto dieron explicaciones el delegado en Necochea, Luciano Cardoni, y una integrante del Colegio de Abogados de la Ciudad de Bahía Blanca. Sí, como bien decís, estamos asistiendo y escuchando un enciclo de charlas referidas al rol del Estado, la sociedad y los particulares con respecto a la puesta en práctica del derecho animal. A partir de varias denuncias y quejas que hemos recibido en la delegación por malos tratos sobre animales y actos de crueldad y hacia algún desconocimiento sobre el alcance de la norma, cuáles son las conductas punibles en este sentido. Nos hemos contactado con gente de Bahía Blanca, del equipo de malos tratos y actos de crueldad sobre los animales, del Colegio de Abogados de la Ciudad de Bahía Blanca. Y bueno, estamos aquí en plena disertación realmente instruyéndonos y obteniendo herramientas para afrontar estos delitos, ¿no es cierto? Recordamos que la organización de este encuentro por parte de la Defensoría por un lado y las protectoras de animales por el otro. Sí, como bien decís, es un esfuerzo conjunto tanto con el municipio de Necochea, la Delegación de la Defensoría del Pueblo de la Provincia, las asociaciones protectoras de la ciudad y también protectoras voluntarias, como ella se denomina. Realmente, por llamarlo de alguna manera, la movida en todo el país es inmensa. Estuvimos el año pasado en San Juan con el primer encuentro de abogados animalistas de todo el país, no podíamos creer que íbamos más de 70 y pico que nos dedicábamos a esto, porque es una rama muy nueva del derecho. Este año está Córdoba con un segundo encuentro. Bueno, se han hecho capacitaciones a policía, con forma conjunta, con fiscalía, se hicieron capacitaciones a policía de la Provincia de Buenos Aires. Yo estuve el año pasado en Santa Fe capacitando a policía de Santa Fe. Y bueno, hemos trabajado mucho también con todo lo que tiene que ver desde la rama académica, dentro de las universidades y también dentro de los colegios de abogados del país. Una amplia variedad de temas que tienen que ver con este tipo de derecho, ¿no? Y sí, lo que pasa es que nosotros no somos conscientes que somos pioneros en esto. Argentina fue el segundo país en el mundo en tener una ley nacional penal incorporada al Código Penal, incorporando el maltrato animal como un delito. El primero fue Inglaterra, el segundo fue Argentina. Y a veces no somos conscientes de lo que hicimos y lo dejamos ahí. Y creo que es el momento de que la conciencia nos lleva nuevamente a reflotar las leyes que realmente tienen que estar en una sociedad tan violenta. Recordemos que hay muchos factores que se estudian respecto de lo que es la violencia intramuro y la violencia animal. Nos da un puntapié muy claro cuando hay animales maltratados dentro de una casa, otras cosas que pueden estar pasando como abuso infantil, etc. Así que siempre es interesante estudiar desde todas las órbitas el derecho animal. Muy bien, y ahora les vamos a proponer conocer cuáles son los temas que desde las 21 abordará el periodista Hugo Moller en el programa El Ciudadano, como así también quiénes serán sus invitados. Un nuevo programa El Ciudadano se va a emitir esta noche a partir de la hora 21, teniendo invitados en el primer caso a Marta Roldán de Iriberri y otros integrantes de la Asociación Cooperadora del Hospital Municipal, doctor Emilio Ferreira, fundamentalmente para hablar sobre lo recaudado a través de Actitud Solidaria, este emprendimiento promovido por la emisora K2 y que reúne una importante cantidad de dinero para el nosocomio local. Por otra parte también estará presente Martín Migueles, dirigente político tiempo atrás, hoy dedicado a la profesión de abogado, pero que en este caso lo invitamos como ciudadano que resultó víctima tiempo atrás de un violento asalto. Se va a referir a su experiencia y fundamentalmente a partir de lo sucedido con el empresario Guillermo de Pierro, que perdió su vida en medio de un hecho violento del que resultó víctima junto con su esposa. También hablaremos sobre la experiencia que vienen llevando a cabo un grupo de vecinos a través de una experiencia que se denomina Efecto Mariposa. Juan Pedro Arabarco es médico y de alguna manera encabeza esta acción emprendida por un grupo de vecinos. Y también estarán amigos del paraje Las Cascadas, ya que ese lugar ha sido blanco de actos de vandalismo en los últimos tiempos y esto ha generado la desmotivación de un grupo que viene trabajando arduamente desde hace ya largo tiempo. Van a convocar a una asamblea y sobre eso van a hablar precisamente. Todos estos temas, estos invitados a partir de la hora 21, hoy en El Ciudadano por TSN. Cine con explicaciones, así se denomina un ciclo en estas vacaciones de invierno que se desarrolla en el Museo de Ciencias Naturales. El inicio se produjo en horas de la tarde de hoy y tiene previsto continuar el próximo viernes, el martes 24 y el jueves 26, siempre en estas instalaciones y a partir de la hora 14. Se proyectan películas infantiles sobre determinadas temáticas y después, sobre la base de estas, es que se realizan talleres. La entrada, según se informó, es de 40 pesos para colaborar precisamente con el Museo de Ciencias Naturales ubicado en pleno corazón del Parque Miguel Lidio. Pero también hay propuestas similares y de carácter gratuito, como las que impulsa el Consorcio de Gestión de Puerto Quequén. Nomeo y Julieta se mudan a un jardín completamente nuevo. Variadas actividades para toda la familia y sobre todo para los más chicos en el marco de las vacaciones de invierno 2018 en Necochea, Quequén y el interior del distrito. Por caso, Puerto Quequén invitó a los niños del distrito de Necochea a disfrutar junto a sus amigos y su familia de una tarde del mejor cine infantil. En el marco de su programa denominado Puerto Ciudad, durante los domingos del receso escolar invernal 22 y 29 de este mes de julio, las jornadas recreativas para los más chicos se van a desarrollar en el Cine Teatro París, avenida 59 entre 62 y 64, con dos estrenos en la cartelera. Sherlock Noms, el domingo 22, y El Pájaro Loco, cerrando las vacaciones el domingo 29. En ambos días, más de 2.500 chicos podrán disfrutar de las tres funciones. La primera a partir de la hora 14, la segunda a las 4 de la tarde, y la tercera a la hora 18, con entrada libre y gratuita. Hasta agotar localidades por proyección, indicó el área de prensa y difusión del consorcio portuario. Ambos domingos, desde la hora 13 y hasta las 21, los menores de 13 años dispondrán de transporte público gratuito en las líneas de colectivos azules. ¡Vacaciones de invierno y una especial invitación por parte de Puerto Quequén! ¡Ese es el demonio morador! ¡Hola, nena! ¿Vives por aquí? ¡Me lo imagino! ¡O esta pichona es un poquito plástica! Es tiempo de hacer otra pausa comercial y ya volvemos. Tabacalera Necochea Más de 20 años de trayectoria, brindando productos de primera calidad a sus clientes. Distributor de cierrillos, artículos de kiosco y alimentos. Los esperamos en nuestro tradicional local de 57-2250. Walter Keegan Agente oficial Renault Servicio, repuestos y accesorios, venta y financiación. Walter Keegan En 46-2641 Teléfono 42-1500 Peluquería Canina De Jorge Jaime Cortes, baños y pensión Abierto domingos y feriados Atención a domicilio Benedicto Campos 1144 Teléfono 45-26-01 Ven González 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 hay muchos Pero con los mejores precios en electricidad Solo González Electricidad Todas las tarjetas, tres cuotas sin interés Plan ahora 12 y 18 Materiales eléctricos para obra, industria e iluminación González Electricidad Calle 61-2355 Teléfono 43-2170 Prodmax Alarmas Polarizados Equipamiento de 4x4 y audio Prodmax Venta de todo tipo de accesorios Prodmax En 46-2382 Teléfono 52-1807 Tu mejor opción para este aguinaldo está en Lucaioli Smart TV Noblex de 43 pulgadas a solo 11.999 pesos Encontralo en Lucaioli Ferretería de la Costa Ferretería de la Costa Bazar, camping, pintura, repuestos de sanitarios Cerrajería en el acto Electricidad, recuerdos Ferretería de la Costa Abiertos todos los días del año Horario corrido Avenida 2 1466 Entre 83 y 85 Teléfono 42-2789 Ariel Bello Abogado Divorcios Alimentos Sucesiones Teléfono 43-0484 Credexpert Préstamos personales en el acto Vení y llévate hasta 30.000 pesos en expectivo Con mínimo requisito Credexpert Calle 62 Número 3.115 Negochea Teléfono 42-56-85 Credexpert.com.ar Conocé Credexpert Donde tus sueños Se hacen realidad Recordamos La ciudad está bajo alerta meteorológica Al igual que gran parte del sudeste y sur de la provincia de Buenos Aires Por fuertes vientos y lluvias Algo que ya está sucediendo Y que en principio va a cesar Durante la mañana del jueves Mientras tanto la temperatura es de 7 grados 4 décimas Con una medida relativa del ambiente del 97% Los vientos soplan del sur a 33 kilómetros en la hora Y la lluvia hasta el momento alcanza los 30 milímetros Vamos a ocuparnos ahora del ámbito político partidario Abordando cuestiones que tienen que ver con la educación Porque desde el movimiento social por la república Cuya referente en Negochea es la ex consejera escolar Mara Laxal Se indicó de presencia necochense en un congreso de educación Realizado días pasados en la ciudad de Benito Juárez Y la verdad que fue un encuentro muy fructífero Porque bueno, ahí pudimos dialogar entre todos Había diputados y senadores provinciales de la sexta sección electoral Había concejales, consejeros escolares Inspectores de enseñanza, inspectores jefes distritales de Cambiemos Bueno, militancia en general de Cambiemos Se abordaron temas muy importantes Los disertantes fueron Diego Martínez Que hace poco visitó Nekochea El vicepresidente del Consejo General de Educación De la provincia de Buenos Aires Carolina Ruggiero Que es la directora provincial de política socioeducativa También estuvo el subdirector del Ministerio de Trabajo Y bueno, la verdad que fue muy fructífero En el sentido de que bueno, escuchamos sus disertaciones Dentro de ellos también estuvo la diputada Josefina Mendoza Que es una diputada de la Unión Cívica Radical a nivel nacional Y luego de las disertaciones Bueno, hubo un debate bastante rico Porque bueno, estamos en un tiempo bastante complicado Fundamentalmente por versiones, por rumores que se corren Que muchas veces no son veraces dentro del sistema educativo Como bueno, la que surgió por la implementación de la resolución 1736 Que comprende a los equipos de orientación escolar En ese sentido, el consejero general aclaró Muy correctamente Que en realidad las versiones que habían hecho correr los gremios docentes De que la gente de los equipos de orientación escolar Iban a perder puestos de trabajo Eso realmente es absolutamente una falacia Sí, que por ahí bueno, se le va a dar cobertura Con los equipos de orientación escolar que tenemos A familias que pertenecen a instituciones educativas Donde no existe equipo de orientación escolar Esto en realidad lo que dice claramente Es que el gobierno de la provincia de Buenos Aires Tiene un presupuesto de 147 mil millones de pesos para educación De los cuales el 93% es para sueldos docentes Dentro de ese 93%, el 83% es para sueldos docentes de gestión estatal Y el 10% para sueldos de gestión privada Entonces claramente lo que nosotros le tenemos que decir a la sociedad Y como este gobierno de Cambiemos está acostumbrado a decir la verdad No hay posibilidades de crear más inversiones en educación Porque no es un gasto, sinceramente es una inversión Pero no hay más para poder invertir Por lo tanto lo que tenemos que hacer es optimizar el recurso humano Que tenemos en los establecimientos educativos Y lograr que ese recurso humano llegue a la mayor cantidad de familias posible Fundamentalmente de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad Con relación a la investigación policial por el robo seguido de muerte Que terminó con la vida del empresario Guillermo de Pierro La policía continúa buscando al prófugo Carlos Benigno Luna Sin embargo esa labor hasta el momento no ha rendido ningún resultado positivo Luna es un sujeto de 45 años con un frondoso prontuario policial Que logró escapar en mayo de este año Cuando era trasladado al hospital Irusundekeken Para efectuar una consulta psicológica Con posterioridad también evadió en al menos dos oportunidades a la policía Que pretendía capturarlo Pero contando con una moto de potente cilindrada Burló el accionar de los efectivos Cabe acotar que la causa por este desgraciado episodio Tiene a cuatro personas detenidas hasta el momento Y el fiscal que investiga el caso, el doctor Horacio Sirimarco Aguarda con expectativa los resultados preliminares De algunas pericias que ordenó en su momento De las cuales se presume que podrían echar luz Con relación a lo sucedido en el domicilio de la calle 67 al 2700 Y complicar la situación de quienes hoy están privados de su libertad Ahora vamos a hacer un repaso de los principales temas del día A través de estos títulos Otro robo en Barrio Parque Un local de venta de ropa femenina Fue prácticamente vaciado por ladrones Que sustrajeron prendas Tras violentar una puerta y la reja de seguridad Ocurrió en avenida 91 al 1200 A dos cuadras de la heladería En la que cometieron un asalto el domingo por la noche Arrancó el Sextobol Con partidos que se disputan en cuatro escenarios diferentes Se puso en marcha hoy el torneo nacional de Sextobol Que concluirá el próximo domingo Con la participación de equipos de ocho provincias Otero destacó el impacto que el evento tiene para contar con visitantes Iluminación en ruta 228 A la iluminación de carteles indicadores del Paraje Energía Recientemente instalados tras su recuperación Se suma la instalación de equipamiento de energía renovable En paradas de micros Subicadas sobre la ruta nacional 228 También en el acceso a Ramón Santa Marina Y en la plaza de Clarás Y finalmente se subsanaron una serie de problemas Que se habían originado con el boleto estudiantil La mayoría de ellos radicaban en la carga del sistema Y que obstaculizaban que los beneficiarios pudieran hacer uso del mismo Pero desde la coordinación de este beneficio Se explicó que los mismos ya han sido superados Lo había previsto y había mandado una nota hace un mes a Nación Con el tema de que la SUBE había programado De la misma manera que había programado el año pasado El año pasado, el 9 de julio Entraban las vacaciones de invierno Por lo cual cortaba el beneficio de la tarjeta SUBE Del boleto estudiantil Este año se corrió el ciclo lectivo Es el 16 Que en realidad el 13 es el último día, el viernes El 16 entraban en lo que es las vacaciones de invierno Lo cual hubo un día Porque fue solamente el martes Que los chicos no contaron con el servicio De la tarjeta SUBE para el boleto estudiantil Previendo esto y sabiendo que esto iba a pasar Hubo una muy buena voluntad por parte de las empresas de transporte Las clientas se comunicó con nosotros desde muy temprano Viendo que la tarjeta le rechazaba a los chicos Y le dio la... No sé si le llamaron la orden Pero sí les avisó a los choferes Que ningún chico iba a ser bajado Respecto por esta problemática Ya para el miércoles todo se había solucionado Y ya volvió a andar el boleto estudiantil normalmente Pero bueno, el día martes Hubo ese inconveniente Lo cual produjo muchas dudas Mucha incertidumbre También podemos llamar que algunos Utilizaron esto para Plantearlo como un problema político Y de ninguna manera esto está librado al azar O se había cortado de antemano El sistema del boleto estudiantil Nada por el estilo Es más, como todos los años Nosotros en el receso invernal Volvemos a pedir los requisitos Para volver a tener Lo que es el beneficio del boleto estudiantil gratuito Este año, ya que mandamos la nota Sabiendo que este problema iba a surgir Julián Subazúa lo que hizo es que hasta el 3 de agosto Los chicos siguen contando con el beneficio ¿Por qué? Porque ellos vuelven al colegio Y tienen que pedir el certificado de alumno regular A partir del 6 de agosto Las oficinas del centro cívico Donde funciona la SUBE Y en Quequén Van a estar abiertas Para volver a realizar el trámite Para los que no tuvieron la SUBE A principio de año Y para los que renuevan el beneficio Previendo esto también Nos hemos reunido con Jessica Arce Y con Julián Para ver qué cambios le tenemos que hacer A lo que fue la homologación Del Consejo Liberante en la ordenanza Porque notamos que Partes como Envión Y los centros de formación No entraban en esa ordenanza Y está bueno Más allá de que nosotros le estamos entregando el beneficio Que quede en perfectas condiciones Entonces Aprovecho para decir que es algo Que venimos trabajando Que fue una decisión de Facundo A principio de año Al primer día De que empezaron las clases en el secundario Los alumnos contaron con el boleto estudiantil Y sigue existiendo Así que Más allá de que hubo recortes Y ajustes de provincia Y que este año Salen del arca municipal Es una decisión De la cual no se vuelve atrás Yo creo que los jóvenes Ya se empoderaron de eso Y vamos a seguir No sé si la palabra es luchar Sino como decimos Construyendo juntos Para que ese beneficio no se caiga Y no se han registrado avances Con relación al audaz golpe Que boqueteros dieron En una estación de servicio Ubicada en la Villa Balnearia Hasta el momento La policía no cuenta con una pista firme Para dar con los ladrones Que forzaron la caja fuerte De una estación de servicio Y se apoderaron De una importante cantidad De dinero en efectivo En base a la denuncia Que realizó un socio De la firma comercial Ubicada en avenidas 10 y 79 El gabinete de prevención De la comisaría tercera Se encuentra abocado A reunir elementos Que sirvan Para orientar la pesquisa En ese contexto TSN Noticias Pudo saber Que fue realizado Un relevamiento De las cámaras de seguridad Que existen En las inmediaciones De ello surgió Que tanto De un edificio Ubicado en la calle 8 Entre 79 y 81 Como de una cochera De esta última arteria Entre 8 y 10 Se habrían captado Imágenes de cierto interés Que son motivo de análisis Asimismo No se descartan Una serie de medidas Cuyo contenido No trascendió Para no entorpecer La labor de la investigación Como ya se informó El audaz golpe Ocurrió en horas De la madrugada Del domingo Cuando los delincuentes Provocaron la rotura De una chapa De fibrocemento Por cuya abertura Ingresaron En las oficinas Administrativas Que están ubicadas En la planta alta Del edificio Desde allí Se trasladaron Hasta una dependencia Donde se encuentra Una caja fuerte Que pudo ser violentada Aunque no se conocieron Detalles De la manera En que lo hicieron Como así también Las herramientas Que utilizaron Para ese objetivo El accionar delictivo Pasó totalmente Desapercibido Para los playeros Que en esa madrugada Cumplían con su Respectivo trabajo El hecho No fue descubierto Hasta la mañana Del domingo Cuando uno de los socios Advirtió el boquete En el techo El estado De la caja De seguridad Y un gran desorden En la oficina Según se informó En la denuncia No consta La cantidad De dinero Sustraído Pero se estima Que se trata De una fuerte Suma económica Producto De la recaudación De los últimos días Bien Bien Es momento De realizar Una nueva Pausa comercial No se vaya Porque seguimos Compartiendo en minutos Todas las noticias Con ustedes En el momento En el que una vida Está en riesgo Es cuando más Tenemos que estar Porque estar Quiere decir Me importa Me importa No dejarte solo Me importa Que pueda salir adelante Por eso Seguimos trabajando Para que si es urgente Cuidarte a vos Y a tu familia Pueda ser una guardia Que esté en condiciones Y te reciba Como te tiene que recibir En un lugar digno Así Los bonaerenses Estamos logrando juntos Que después De tantos años De abandono Le podamos dar a la vida El valor que se merece Compañía de transportes Necochea Sociedad Anónima Décadas de compañía Transportando vida Y trabajo Informate en su página Está aquí punto info La guía virtual De la ciudad Tu mejor opción Para este aguinaldo Está en Lucayoli Termotanque Sherman De 80 litros A solo 6.999 pesos Encontralo En Lucayoli Hogar Los Nonos Un lugar Donde los abuelos Respiran amor Rehabilitación Recreación Atendemos Profe Salud Hogar Los Nonos En calle 79 2444 Teléfonos 428107 Y 1555 0886 Compañero gastronómico Lo esperamos En su sindicato Para que conozca Todas las novedades Nuevos aumentos Y todo el asesoramiento Gremial y legal Utgra 632785 Teléfono 52 2330 Encontrás el lugar En el mapita Chequeas donde queda Arreglas por Whatsapp Y como tenés el nuevo pack prepago de personal Un giga Más Whatsapp gratis por 7 días A solo 60 pesos Te sobran datos para sacar fotos al plato Subirlas Y darle envidia a todos tus contactos Personal El Magnífico El Magnífico Ensaladas Olivia Abierto todos los días De 8 a 22 horas Frutería por mayor y menor Ensaladas Olivia Pollería Todo en un solo lugar El Magnífico Calle 56 y 63 Calle 56 y 63 Teléfono 42 6930 Descuentazo De la COPE 20% de descuentazo En micro y mini componentes Cooperativa Obrera Cielo cubierto con precipitaciones La temperatura 7 grados 4 décimas La humedad relativa del ambiente 96% Vientos que soplan del sur a 31 kilómetros por hora Lo hemos anticipado en los titulares La importancia del campeonato nacional de sexto gol Más allá de lo estrictamente deportivo Lo que ello representa en materia turística Según la óptica del titular del Entur Hoy a las 8 de la mañana Dimos la formalidad a todas las delegaciones A los delegados de cada una de las 8 provincias Más capital que nos visitan Van a ser alrededor de 800 personas Que están en la ciudad Desde hoy hasta el domingo Nosotros muy contentos junto con Deportes Del municipio Y nuestra política de eventos De tratar de que en este esquema De vacaciones de invierno Este era uno de los principales eventos Que tenemos Más allá de todo lo que ofrece la ciudad Para que la ecuación económica se modifique Pueda poder trabajar todos los prestadores Por esta cantidad de días Que tenemos toda esta gente Hoy a la tarde va a ser la inauguración A todas las delegaciones Y el acto formal Donde ya ahora desde las 9 de la mañana Estuvieron, están compitiendo Así que bueno, muy contentos Porque bueno, podemos ser receptivos Podemos tener una ciudad Que puede mover eventos deportivos Eventos culturales Y bueno, en el marco de las vacaciones Sin duda que comenzarlo así es bueno Más allá de que el clima no está acompañando Esta gente va a quedarse sí o sí Hasta el domingo Y bueno, esperemos que ser buenos anfitriones Que todo transcurra bien Para que quede un precedente Con la idea de seguir conquistando Otros deportes, otras disciplinas Para poder ser receptivos Y otro evento deportivo Asociado al turismo En la prueba de Enduro Pales Pero que se realizará el sábado 28 Y domingo 29 de julio Seguimos avanzando El proyecto de energía alternativa Ha tenido una impronta importante En la ciudad Y también en localidades del interior Del distrito A través del proyecto Que impulsa el conocido docente Norberto Cafiel Lo que hicimos en este último tiempo Fue el cartel de Ramón Santa Marina El cartel de Pérez Con la ayuda de la comunidad De energía, perdón Con la ayuda de la comunidad de energía El director del establecimiento Susana Faidela Que tramitó todo esto Abel Molber El delegado de la zona Que nos acompañó aquel domingo Y el lunes feriado trabajando Y relevamos los puestos ruteros Donde la gente O los chicos Esperan el micro a la mañana Que es de noche Y cuando vuelven también es de noche Y consideramos O nos pareció Que tendríamos que tener Un punto de luz En las rutas Nos pasa algo Necesitas un servicio Y siempre estamos oscuras Entonces aprovechamos Esta tecnología solar E iluminamos El puesto del 30 La entrada de Santa Marina Y el 50 En el kilómetro 53 Dentro del partido Bueno ¿Cuáles son las características Técnicas que tienen Estos sitios En los que colocaron La iluminación? Las características Son Básicamente Pantallas solares Con acumulación de energía Y a través de ello Con un sistema De relay inversor Logramos que de noche Encienda Y de día Carguen las baterías Y el próximo desafío Es el lunes Este venidero Aprovechando que estamos En vacaciones de invierno Nos vamos a aclarar Que estuvimos Antes de ayer Ayudando la asociación Civil vecinal Y vamos a iluminar La glorieta Que tienen en el centro De la plaza histórica Que es muy lindo Para poder trabajar con ellos ¿Quién realiza Estos trabajos? Estos trabajos Se realizan siempre Con los ñatos míos Con mis ex alumnos Del centro de formación Profesional Y los nuevos En este periodo Vacacional O en los feriados Los chicos de este año También contribuyen A estas cosas Lo que sí es muy saludable Y hay que señalar Es el apoyo Que genera La comunidad De la ciudad Marcelo Donde estamos En este momento Y otros No sé si puedo dar nombres Pero Martín Molina Tatia Mat de Amzú Panadería Cañón Gastón de la Panadería La Paz Maximiliano Que arregla motos Hay un montón de gente Que nos ayuda Para que podamos Seguir ayudando Y volvieron Los miércoles De descuentos A través Del banco De la provincia De Buenos Aires Con 50% De descuentos En compra Que no superen Los 3.000 pesos En efectivo Se han visto beneficiados Clientes De esta entidad Bancaria Como así también Aquellos que utilizan La tarjeta de débito El panorama Que se vivía En un supermercado De la ciudad Según el testimonio Que dio el gerente Del mismo Mirá Mucho movimiento Era bastante Lo que se esperaba Por ahí Un poquito más Pero dado el clima Que nos tocó hoy Eso complicó Un poquito La afluencia de gente Pero bien Con mucho movimiento Y bueno Nos queda uno más La semana que viene El miércoles A ver que pasa Eso ya está confirmado El próximo día Miércoles Otra jornada Con estas características Sí Sí De la misma Mismas características Así que el miércoles Que viene A prepararnos Para recibir La gente Agesta En el caso de ustedes ¿Implementaron algún Horario especial O el normal? No El horario normal Que ahora Hace un mes Que estamos con horario corrido De ocho y media A nueve de la noche Así que no Fue en ese horario Organizar el personal Y tratar De vender El mejor servicio Gente de todo tipo Buscando diferentes productos Recordamos ¿Cuál era La metodología De implementar? No solamente Aquí en la cooperativa Obrera Sí Digamos Lo que fue Ahora El banco Provincia Era el 50% Hasta un límite De 3 mil pesos La compra En nuestro caso Es Excluyendo Las ofertas Puntuales De la semana Después Entraba En nuestro caso Que tenemos Precios de la canasta Eso correspondía Los precios Cuidados También corresponde El 50% Así que Lo único que no Entra esta vez Es las bebidas Alcohólicas Hogar Y Bazar y Perfumería Estamos hablando De prácticamente La mayoría De los productos ¿No? Sí No El 90% Del supermercado Se aplica A la promoción Del banco Provincia Así que Igual lo que hemos notado Que Desde el gobierno Lo han abocado Más A la necesidad De la gente El año pasado Sí se aplicaba Bazar y Perfumería Igualmente Bebidas alcohólicas Este año No Digamos Como que se enfoca Más a la necesidad De la gente Y no al consumo Masivo Fundamentalmente Los alimentos Exacto Los artículos De primera necesidad Exactamente Y si se ve Que buscan De todas maneras Buscan precio Buscan precio Y se ha notado Porque Más allá De que Se registra Mayor cantidad De gente Igualmente Teniendo en cuenta La inflación Y todo El dinero La recaudación Ha sido menos Pero Igualmente Bien Bien Porque Se necesitaba Así que bueno Balance positivo Dentro de todo Sí Estas acciones comerciales Siempre son positivas Obviamente Suma un montón Así que viene bien Tenemos que volver Al ámbito policial Lo hemos indicado También en los titulares La sustracción De prendas De un comercio Ubicado en Avenida 91 Lo cual es Una pérdida Importante En términos económicos Según la estimación Que realizó La damnificada Estoy desecha Mucho sacrificio Y mi sueño Roto Con estas palabras Describió Marcela Montesinos Su estado de ánimo Tras haber sido Damnificada De un robo En su comercio De venta de ropa Femenina Del barrio Parque Se trata Del local Santa Odisea Ubicado en Avenida 91 1287 Entre calles 30 y 32 Cuya propietaria Estimó 250 mil pesos El monto De lo sustraído Considerando el valor De las prendas De diseño Exclusivo Los ladrones Se llevaron Además Una notebook Así como alrededor De mil pesos En efectivo Que había en la caja El robo Fue cometido En la noche Del martes O las primeras Horas De este miércoles Una persona Allegada A la propietaria Advirtió Alrededor De la hora 8 De esta mañana Que se hallaba La puerta Del local Violentada Dando aviso De inmediato A la damnificada El local Cuenta con rejas De seguridad Que cubren Tanto la vidriera Como la puerta De acceso No obstante Los ladrones Lograron romper La reja Y violentar La puerta Para ingresar Al comercio Y robar Casi la totalidad De las prendas Incluyendo vestidos Para fiestas Camperas de cuero Pulobres Tops Polleras Y accesorios Hasta las perchas De las que colgaban Las prendas Se llevaron Mientras Operarios Trabajaban En la reparación De la puerta Del local La damnificada Efectuó Un llamado A quienes Observen Algunas De estas Prendas Sustraídas Subrayando Que son De diseño Exclusivo Y que cuentan Con la etiqueta Correspondiente Vecinos Del sector Se manifestaron Preocupados Por el hecho De que En la noche Del último domingo Se produjo Un asalto En otro comercio Del barrio En este caso La heladería Ubicada 91 y 36 Donde los ladrones Sustrajeron Dinero Un teléfono Celular Y la caja Registradora Completa Presuntamente Ante la imposibilidad De abrirla Y por este hecho Delictivo Tampoco hasta el momento La policía Contaba con alguna pista Hacemos La última pausa Y ya volvemos Con más noticias La salud de la familia Es todo Por eso Sancro Salud Te brinda Una excelente cobertura En todo el país Con planes especiales Para los jóvenes La familia Y corporativos Conocelos Llamando al 0810-555-SALUD O ingresando a www.sancrosalud.com.ar En el mundo de los negocios Siempre es bueno Juntarse con un socio Que te complemente Te ayuda a crecer Y te potencie Para conseguir mejores resultados Por eso Nosotros también Nos juntamos FiberCorp Personal Y Telecom Nos unimos Para que puedas Llegar más lejos Para ofrecerte soluciones A la medida De tu empresa Y atenderla Con la misma dedicación Ya sea pequeña Mediana O grande Para que cuentes Con la red de fibra óptica Y móvil Más moderna Y confiable Del país Y puedas llevar Tu oficina con vos Sabiendo qué pasa En ella En todo momento Y en cualquier lugar Con la tranquilidad De que tus datos Están siempre protegidos Por eso Nos unimos Para estar ahí Cuando nos necesites FiberCorp Personal Telecom Nos unimos Para acompañar Mejor a tu empresa Entre casa Panificados Sintac Integrada por Chelo y Mónica Es la primer panadería De la ciudad de Necochea Que surge como un emprendimiento Familiar artesanal Dedicada exclusivamente A la elaboración y venta De panificados Libre de gluten Entre casa Panificados Sintac En 67 996 Contacto 1553 1839 Descuentazo De la COPE 20% De descuentazo En pequeños Electros De cocina Cooperativa Obrera Lácteos La Casiana Siempre está En tu hogar Con productos frescos De gran calidad Pureza nutritiva De sus quesos De sus cremas Y un dulce de leche Con sabor artesanal Lácteos La Casiana En avenida 59 1679 Encontrás el lugar En el mapita Chequeas donde queda Arreglas por Whatsapp Y como tenés El nuevo pack prepago De personal Un giga Más Whatsapp Gratis por 7 días A solo 60 pesos Te sobran datos Para sacar fotos Al plato Subirlas Y darle envidia A todos tus contactos Personal Especial Día del Amigo En la COPE Cerveza Brama Por un litro Llevando 3 36 pesos Cada una Cooperativa Obrera Y en los últimos minutos Nos vamos a ocupar De las condiciones Meteorológicas Como impacta Esta alerta Con los vientos Y lluvias Que se registran Desde esta madrugada En la ciudad Por lo menos Hasta el momento No hay que Lamentar Ningún tipo de víctimas Ni tampoco Personas evacuadas Tal cual Había anunciado El servicio Meteorológico Nacional Necochea Quequén Y la región Son escenarios De continuas Lluvias Y fuerte viento Mayoritariamente Del sector sudeste Desde las primeras horas De este miércoles 18 de julio Afortunadamente No hay víctimas Que lamentar Ni evacuados Según señalaron Desde el área Municipal De defensa civil No obstante Producto del intenso Viento Se produjo La caída De un gajo De una planta En un sector Del barrio Cercano Cercano a la estación Termoeléctrica De la empresa Centrales De la costa Y se atendieron Diversos reclamos En 575 Al 2.900 550 Al 3.100 562 Y 567 Y en avenida 554 Y 565 En la ciudad De Quequén La prefectura Naval Argentina Con asiento En Puerto Quequén Señaló esta noche Que la estación Marítima Local Se encontraba Cerrada Para todo tipo De embarcaciones Desde la hora 10 y 30 Con una altura De ola De 3 metros Y vientos En ese momento Del sector sur A 54 kilómetros Por hora En tanto El destacamento De seguridad Vial De la policía En Quequén Dio cuenta Que por el momento Todas las rutas Que convergen En el núcleo Urbano Necochea Quequén Se encuentran Transitables Aunque se pidió A quienes viajen Mucho cuidado Y suma precaución Para evitar accidentes Hasta la hora 20 En Necochea Y Quequén Habían caído 40 milímetros Según el registro Aportado Por el Radio Club Necochea En Nicanor Olivera Estación La Dulce 28 milímetros Y medio Según informó La cooperativa Agropecuaria La segunda Hay vigentes Dos alertas Meteorológicos Por fuertes Vientos Y lluvias Intensas El organismo Climático Nacional Señaló Que se prevé Que a partir De esta noche De miércoles Y mañana Del jueves Se intensifiquen Los vientos Del sector Este Alcanzando velocidades Entre 50 Y 60 kilómetros Por hora Con ráfagas De hasta 80 Kilómetros Por hora En cuanto a lluvias Se informó Oficialmente Que nuestra zona Será afectada Por lluvias Y chaparrones Intensos Y se espera Un mejoramiento Del tiempo Para la mañana O tarde Del próximo día Viernes 20 de julio 7 grados La temperatura Actualizamos El resto De los datos Del tiempo Y el pronóstico Meteorológico Extendido Temperatura mínima De 5 grados 9 décimas Mucho frío Lo demuestra La máxima Que alcanzó Los 10 grados 7 décimas Los vientos Están soplando Del sureste A una intensidad De 32 kilómetros Por hora La humedad Relativa del ambiente Es del 80% La presión 1016 Estos pascales El puerto Quequén Está cerrado Para todo tipo De embarcaciones La lluvia Hasta el momento 31 milímetros Se pronostica Para mañana Jueves Lluvias y tormentas Vientos en disminución 8 grados de mínima Y 12 grados de máxima Para el día Viernes Frío y ventoso 7 de mínima Y 10 grados de máxima Mientras que para el sábado Se espera ventoso Mejorando con nubosidad variable Amplitud térmica De 6 a 13 grados En minutos comienza El ciudadano Con la conducción De Hugo Mollier Sigan en la programación Entonces De TSN Le agradecemos Por la compañía Buenas noches Punto final Para esta edición De noticias De noticias